Un año de cambios. Un devocional centrado en disfrutar a Dios. Escrito y narrado por Nicolás Tranchini. Día 195. Las disciplinas espirituales. La sumisión parte 3. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Mateo 26, 39. ¿Por qué me llamas altísimo Señor, pero a menudo intenta ser más alto que yo? Desconozco el autor original de esta frase, pero nadie debería dejar de meditar en ella. Ninguna persona que admire a Jesús debería tener problemas emocionales o teológicos con someterse a otros. ¿Cómo voy a concebir la sumisión como algo degradante cuando el mismísimo Dios encarnado ha sido eternamente glorificado justamente por ella? Mirá lo que dice Filipenses 2. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Es decir, aunque tenía derecho a decir no, dijo sí. Y sigue diciendo el texto. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombres, se humilló a sí mismo. ¿Cómo? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, sometiéndose a la voluntad del Padre. Haciendo todo lo que el Padre le dijo. Ahora escucha bien esto. Por lo cual, es decir, porque se sometió, Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Y le confirió un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria del Dios Padre. Por favor, en el nombre del cielo, ¿cómo puede un cristiano verdadero menospreciar una virtud que Dios valora por encima de cualquier otra? Ahora, por favor, escucha y medita lo que dice Jesús en Juan 5.30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿En serio, Jesús? ¿En serio que no puedes hacer nada por ti mismo? ¿Nada? Mirá lo que dice Juan 1.3. Todas, todas, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, de Jesús. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. El universo entero fue hecho por Jesús. ¿Cómo va a decir Jesús que no puede hacer nada? Querido amigo, esto es su misión. Teniendo el poder de crear el universo entero, voluntariamente, Jesús decide no hacer nada que el Padre no le diga. Dice Juan 5.19, en verdad, en verdad os digo, que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve a hacer el Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Le dijo Jesús, mi comida, es decir, mi pasión, es hacer la voluntad del Padre y llevar a cabo su obra. Su obra, su obra, no la mía, la suya. Dijo Jesús, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta, sí, esta es la esencia del corazón de Dios Hijo. En su ser más íntimo, en su ser más íntimo, en su esencia, Jesús es sumiso. No es que Él actúa así, es que Él es así. Ese es nuestro Dios. Así es Él. Vuelvo a preguntar, ¿por qué lo llamo Altísimo Señor? Y a menudo intento ser más alto que Él. Dice Mateo 10, 24 y 25. Un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su Señor. Le basta al discípulo con llegar a ser como su maestro, y al siervo como su Señor. Si al dueño de casa lo han llamado Belzebú, ¿cuánto más a los de su casa? ¿Cuál es la moraleja? La persona que verdaderamente ama a Cristo, no siente que tiene el derecho de recibir un mejor trato que Él. Hay gozo en ser tratado como Jesús fue tratado. Resístelo y sentirás una profunda amargura. Abrázalo y como el Hijo serás honrado. Porque todo, escucha bien, todo el que se ensalce será humillado, y todo el que se humille será ensalzado. Lucas 14, 11. ¿Qué dijo Jesús después de lavarle los pies a los discípulos? Pues si yo, Dios mismo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. ¿Lavar pies? ¿Someterme a otros? ¿Hacer cosas que nadie hace? Esa es nuestra vocación. Y esa es nuestra aspiración más gloriosa. Después de todo, fue el mismo Cristo quien preguntó a los suyos. ¿Qué hacéis más que otros? Para orar y meditar a lo largo del día. Si aquel a quien más admiro vivió una vida de sumisión, ¿debería yo pretender ser libre de ese llamado? ¿Debería yo? Quisiera decirte algo importante antes de que dejes de escuchar este audio. Nuestro deseo como ministerio es poder ofrecer estos audios y muchos otros recursos de forma total y completamente gratuita. ¿Sabes cómo puedes ayudarnos a que continuemos ofreciéndolos sin costo? No, no, no te vamos a pedir dinero. Lo que queremos que hagas es que compres cualquiera de nuestros libros y se los regales a alguien. De esta forma, estás colaborando con nuestro ministerio y nos estás ayudando a poder continuar ofreciendo iniciativas como estas. Y al mismo tiempo, estás ayudando a otra persona a disfrutar más de Cristo. Muchas gracias. ¡Gracias por ver el video!